3 horas en punto, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 Tardes, lo ve usted en la gráfica, tenemos 27 grados en la capital, pronosticados 29 para esta jornada, los invito a revisar las imágenes del día. Discusión entre una mujer y un conserje termina en agresión, la residente habría dejado a sus hijos solos por al menos una hora. Semana corta porque este viernes es feriado santo, santo perdón, autoridades se presentaron planes de viajes en carreteras y fiscalizaciones de cara al masivo éxodo a lugares turísticos. Y Brasil en alerta, al menos 25 personas han muerto por las fuertes lluvias e inundaciones que afectan a Río de Janeiro y Espíritu Santo. Y Nico Yarni en el deporte avanza en Miami con polémica, tuvo un fuerte altercado con el árbitro de la raqueta número 1 de Chile, enfrentará ahora al número 8 del mundo, aquí comienza 24 Tardes. Lo mencionábamos recién, dejó solos a sus pequeños hijos por más de una hora y luego con un celular golpeó brutalmente a la conserje de su edificio. Los pequeños bajaron desde el departamento descalzos y llorando en busca de su madre, Fabián Collao, con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes, Andrés. Esta historia habla, primero, de esta inaceptable agresión en contra de una trabajadora y también la grave vulneración de derechos de niños. Estamos hablando de este fin de semana, fue de cerca de las 7 aproximadamente de la mañana del sábado, cuando llegan dos niños descalzos de 6 años, llorando, desesperados, diciendo que hace más de una hora que están solos en el departamento y que su madre no estaba. Todo esto ocurrió ahí en la avenida Viva Z, en un edificio que está ubicado a pocos pasos del hipódromo Chile en la comuna de Independencia. Pasaron 15 minutos aproximadamente y luego llegó su mamá, a la cual obviamente los conserjes le pidieron algún tipo de explicación o por qué ella no estaba, por qué estos niños estaban desesperados. Y es ahí cuando ella se enfurece, comienza a discutir y ahí ustedes ven las imágenes de las cámaras de seguridad, porque ella toma un teléfono celular y comienza a golpear a una de las conserjes que se encuentra sentada. Y la golpea en reiteradas ocasiones, en diferentes partes del cuerpo, la deja herida, obviamente no le presta auxilio y se retira. Cuando ingresa a la conserjería es cuando se produce el momento de mayor agresión en contra de esta trabajadora. Es ahí cuando algunos vecinos, luego de esta violenta imagen, salieron a ver, producto de los gritos, qué era lo que pasaba, qué era lo que ocurría. E inmediatamente trasladaron a la mujer herida hasta una subcomisaría de carabineros, la subcomisaría Villa Moderna. Ahí es donde estamparon la denuncia y posteriormente la trasladaron hasta un recinto asistencial. Afortunadamente no era lesión esa de que revistieran riesgo vital, pero de todas maneras estaba muy choqueada con lo que había vivido. Por lo mismo es que ellos vuelven al edificio y ahí ven que la mujer nuevamente estaba a los alrededores, pero con sus dos hijos. Por lo mismo llamaron rápidamente a carabineros y ella fue detenida, fue derivada hasta la novena comisaría de independencia, donde quedó al descubierto que se trataba de una mujer de origen ecuatoriano que estaba irregular en nuestro país y que además ella se le expulsó por parte de la comunidad del edificio independiente del proceso judicial en su conta. Los vecinos obviamente estaban conformes con la última noticia, pero muy desesperados, producto de que ellos están día a día con los conserjes. Dicen que trabajan muy bien, que tienen una buena convivencia con los residentes de ese edificio que está ubicado en la avenida Viva Z. Vamos a escuchar las impresiones de los vecinos luego de saber esta noticia, esta brutal agresión y también vulneración de los derechos de estos niños. Yo salí y estaba una de las conserjes, la que ya entraba a la mañana, defendiendo a la otra y toda así agitada y me decía tranquilo, tranquilo. Ella la agredió con puñetazos, con el celular en la mano, entonces la niña quedó bastante afectada, con su rostro bien hinchado. ¿Pero qué hubiera pasado si hubiera sido una cortapluma o otra cosa? Especialmente contento de que se le haya expulsado por agredir al personal que nos atiende y nos ayudan todos los días. Hace un niño una hora abandonada, entonces tampoco se merece respeto debido a la agresión y menos que dejó al niño. Fue detenida por lesiones, amenazas y vulneración de derechos a menores de edad, en este caso a sus dos niños. Fue puesta a disposición de la justicia, quedó en libertad de todas maneras, pero no se puede acercar a la víctima. De todas maneras, como fue expulsada de la comunidad, solamente con el corredor de propiedades que arrienda este departamento puede regresar para retirar sus cosas y ya no volver más a este edificio. De hecho, momentáneamente a la conserje producto de este shock la dejaron con licencia y luego va a volver a sus labores en otro edificio, mientras que la situación se calma un poquito. Vamos a revisar otras informaciones, nos trasladamos hacia la comuna de Maipú. Presten atención a estas imágenes de cámaras de seguridad, porque ahí ustedes pueden observar como una persona estaba siendo seguida por delincuentes. ¿Para qué? Para robarles el vehículo de manera muy violenta. Hechos que ocurrieron durante esta madrugada en la ciudad satélite de esa comuna. Cuando la víctima iba junto a su esposa, es ahí cuando lo empiezan a seguir y de hecho trata de esquivar a estos antisociales por diversas calles. Llega a su domicilio y es ahí cuando alcanza a abrir la reja de su inmueble, pero estos delincuentes llegan hasta ese lugar que está ubicado en la ciudad satélite de la comuna de Maipú y por lo mismo ahí es cuando se genera una especie de forcijeo en la calle La Laguna donde se encuentra este inmueble y él opone resistencia. Ahí los delincuentes arrancan del lugar. Se realiza la denuncia a carabineros, los cuales ven a estos delincuentes que recorrieron más de 25 kilómetros en persecución. ¿Por qué? Tomaron a Américo Despucio, se fueron hasta la rotonda Quilín, salieron por esta, límites de Macul con Peñalolén, luego se fueron hasta el sector del pasaje 10, ahí dejaron abandonado el vehículo en que se trasladaban, arrancaron a pie, pero los tres fueron detenidos. Estamos hablando de tres antisociales peligrosos porque uno de ellos tenía antecedentes y orden de detención vigente. El segundo también tenía antecedentes, pero tenía que cumplir una medida cautelar por otro delito, arresto de un misilado nocturno e igual estaba cometiendo ilícitos en la capital. Y el tercero que sí tenía anotaciones en su hoja de vida, pero no estaba siendo requerido por la justicia. Tres delincuentes que van a ser formalizados por este hecho y que probablemente por el modo de actuar sea una banda organizada. Vamos a revisar mayores declaraciones. Se bajan tres sujetos, los cuales es premunido de armas de fuego y armas blancas los intimidan pidiéndole la llave del vehículo. Esta persona, la víctima, comienza a pedir auxilio. Estos sujetos deponen su actitud y se retiran. El personal de carabineros se encuentra con este vehículo acá en la comuna de Maipú y comienza a dar el seguimiento que culminó exitosamente con la detención de estos tres sujetos en la comuna de la Florida. Tres delincuentes que fueron capturados en la comuna de la Florida y muy cerca de la avenida departamental. Y por eso es que el helicóptero de carabineros estuvo desde Maipú hasta la Florida, estos 25 kilómetros ayudando por aire y varias radiopatrullas con el fin de poder lograr lo que se consiguió de la captura de esos tres peligrosos antisociales. Cerramos nuestro despacho en 24 Tardes. Muy atentos respecto a esta investigación. Son brutales las imágenes, esta brutal golpiza. Y también es brutal poder observar a niños, a dos niños pequeños de seis años que se despiertan en la madrugada y observan que su madre no estaba, estuvieron solos una hora, bajaron, estuvieron con la contención de las consercias durante 15 minutos y de ahí llega la madre desaforada, llega golpeando brutalmente a una de las trabajadoras para luego dirigirse a su domicilio como que aquí no hubiese pasado nada. Hay una vulneración clara de derechos de los niños y por lo mismo el Tribunal de Familia ya tomó cartas en el asunto y ya está examinando este caso y además la conserje que por ningún grado de discusión obviamente merece esta brutal golpiza que recibió por parte de esta mujer que finalmente fue expulsada de esta comunidad que está ubicada a pasos del hipódromo Chile en la comuna de Independencia. Sí, Fabián, increíble la irresponsabilidad de esa mujer. Muchas gracias por el completo informe policial. Muy buenas tardes. Continuamos con otros temas. Un comerciante dominicano fue secuestrado y extorsionado. Los delincuentes lo obligaron a pagar 40 millones de pesos por su libertad. La información junto a Cristóbal Vera. Cristóbal, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Claro, impactante noticia, ¿no? La policía de investigaciones logró desbaratar a esta banda criminal compuesta por ciudadanos venezolanos, pero también ciudadanos chilenos que secuestraron, pero también extorsionaron a un ciudadano dominicano. Toda esta situación ocurre en noviembre del año pasado, cerca de las 8.20 de la tarde, cuando ya estaba oscureciendo esto en la comuna de Independencia, específicamente en la avenida Independencia. Este comerciante dominicano iba regresando hacia su hogar, hacia su casa. Lo pueden ver ustedes ya ver en las imágenes. También impactante toda esta situación. Este hombre dominicano iba ingresando hacia su hogar, en su vehículo, momento en el que cuando el portón ya estaba a punto de cerrarse, dos sujetos aparecen completamente de la nada. Uno de ellos incluso armado con una pistola y comienza a amenazarlo, apuntándolo también a su rostro para luego obligarlo a descender de este vehículo. El portón incluso ya se había cerrado, el del domicilio luego que ingresara esta víctima, este ciudadano dominicano, pero los sujetos, claro, abren el portón para luego llevarse a esta persona, quien constantemente había estado siendo amenazada por esta arma de fuego. Logran subirlo a otro vehículo en el cual habían llegado estos delincuentes para luego entonces concretar este secuestro. Mantuvieron cautiva a esta persona por cerca de cinco horas, exigiéndole en todo momento, amenazándola también para obligarla a que les hiciera una transferencia de 40 millones de pesos. Transferencia que logra entonces ser concretada. Esta víctima les paga los 40 millones de pesos, por lo que finalmente esta persona, esta víctima es liberada. Sin embargo, con el paso de los meses, ya en enero de este año, las extorsiones continuaron en contra de esta víctima, víctima que no había denunciado el hecho del secuestro por miedo a tener represalias en su contra. Sin embargo, ya en enero de este año, esta persona, este ciudadano dominicano, realiza la denuncia, pero por extorsión, sin mencionar el secuestro a la Policía de Investigaciones. Es por eso entonces que la Brigada Investigadora de Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones inicia esta investigación junto a la Fiscalía Centro Norte con el fin de poder determinar la dinámica de estos hechos. Todo esto a raíz de la extorsión. Y es ahí también, a raíz de esta investigación, que logra andar con este segundo delito, de lo que es el secuestro. También entonces, gracias a toda esta investigación por parte de la PDI, también de la Fiscalía Centro Norte, es que se logra realizar, concretar distintos allanamientos con los que se logra finalmente detener a ocho personas, cinco ciudadanos venezolanos, todos en situación migratoria irregular en nuestro país, y tres de ellos también con distintos antecedentes policiales, y también a tres chilenos, uno de ellos con antecedentes por tráfico de drogas. Nosotros tenemos más detalles acerca de todo este operativo, que nace a raíz de un hecho ocurrido en noviembre, pero que recién en enero se toma esta investigación para poder dar con estos delincuentes que extorsionaron y también secuestraron a este ciudadano dominicano. Escuchemos esas palabras. En el mes de noviembre del año 2023, se realizó una investigación relacionada con extorsiones que recibió una persona de nacionalidad dominicana, un comerciante, quien posteriormente, en virtud de la investigación, se estableció que también por miedo no había denunciado un secuestro, es decir, había sido secuestrado, pagando la suma de 40 millones de pesos, y posteriormente, donde no denunció, fue nuevamente extorsionado en reiteradas ocasiones. Cinco son ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana, tres son ciudadanos chilenos, quienes facilitaban sus cuentas para el depósito de los dineros sustraídos a la víctima. Todos se encuentran actualmente en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. Claro, ahora bien, en esta banda criminal habían roles específicos. Por ejemplo, los tres chilenos que fueron detenidos participaban, su rol era el de entregar las cuentas bancarias para que las víctimas entonces pudieran realizar las distintas transferencias bancarias, millonarias transferencias bancarias, y por su parte, los ciudadanos venezolanos eran quienes protagonizaban los actos de secuestro y también de extorsión. Entonces, roles también específicos que preocupan a las autoridades, porque, claro, había toda una organización para poder llevar a cabo este tipo de delitos. De hecho, desde la PDI y desde la Fiscalía, bien digo, Centro del Norte, no descartan que hayan más víctimas que hayan sido entonces secuestradas y también extorsionadas por parte de esta misma banda criminal. Algo que está en investigación, pero que según lo que nos relataba hoy la PDI, la verdad es que es bastante cercana, bastante cercana, se podría decir, a esta hipótesis de que podrían haber más víctimas relacionadas con estos secuestros y también con estas extorsiones. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de toda esta investigación, de todo lo que va a pasar con estos detenidos? Los ocho detenidos, tanto los cinco venezolanos como los tres chilenos, quedaron en prisión preventiva, mientras que va a haber una investigación que va a durar 120 días. Esto que fue determinado o no por la Fiscalía Centro del Norte. Además, esto no es todo, porque aparte de estos ocho detenidos por secuestro y extorsión, en este caso puntual, que es este comerciante dominicano, además, la PDI logró incautar distintos elementos, entre ellos, armas de fogueo, una de ellas, incluso adaptada para el disparo, distintos teléfonos celulares, y también distintas prendas, todo esto, los celulares y también las prendas, con las cuales se llevaban a cabo tanto los secuestros como también las acciones extorsivas para poder conseguir millonarios montos a cambio de poder liberar a estas víctimas. Un caso bastante impactante, usted ya lo pudieron ver también en las imágenes, la violencia con la que se efectuó este acto delictual, este secuestro en la Comuna de Independencia, donde toman a esta persona, la sacan de su auto, de su hogar, para luego entonces concretar este secuestro que terminó en una extorsión con 40 millones de pesos para que esta persona pudiera ser finalmente liberada, pero que sin embargo las amenazas continuaron desde ahí, de todos modos, hasta enero de este año en donde ya las extorsiones continuaban siendo realizadas, pero que esta persona finalmente decide realizar esta denuncia con la que culmina, ¿no?, esta larga investigación por parte de la PDI que termina finalmente con ocho personas detenidas, cinco venezolanos, tres chilenos, todo esto por el delito de secuestro y también de extorsión, Andrés. Sí, Cristóbal Vera, seguimos conectados ante cualquier navegada en torno a este caso, muchas gracias, buenas tardes. Bloqueando la ruta, levantando barricadas, así se manifestaron los pobladores de la mega toma de San Antonio, la Corte Suprema confirmó el desalojo de este campamento desde el litoral de Los Poetas, región de Valparaíso, Patricia Flores, con la información, Pati, ¿cómo te va? Así es, buenas tardes, nosotros nos encontramos precisamente aquí en la misma toma junto a los pobladores luego de su retirada en el sector de la ruta de San Antonio luego de un corte que comenzó en horas de esta madrugada bloqueando al menos cuatro accesos hacia esta comuna muy transitada por lo demás considerando el movimiento y flujo vehicular que ocurre debido a su puerto y también por las personas que vienen a trabajar acá o que van a trabajar a diferentes puntos de la región. La situación se mantuvo hace tan solo momentos atrás, minutos en donde se ocurre la retirada de los pobladores en el sector con coxina bastantes en específico y que tiene que ver con esta historia, con este desalojo que se rectificó durante este fin de semana en donde se dio un plazo de seis meses para que las miles de personas que habitan en este terreno privado dejen este espacio. Vamos a mostrarles en imágenes cómo están reunidos en este momento ya claramente muy distinto el panorama vivido en horas de esta mañana en esta historia en donde ellos señalan buscan una solución habitacional y es principalmente no dejar este espacio que han estado habitando por años. Este es un sector que se mantiene poblado por alrededor de 15.000 familias. Está dividido en 18 sectores cada uno de ellos con un dirigente en específico en donde son quienes velan y de cierta manera ordenan este sector. Ustedes comprenderán la cantidad de personas que vive acá y es por eso también que durante esta mañana han sido bastante enfáticos en entablar un diálogo una conversación para seguir viviendo acá pero de manera regularizada y con ello un proceso que les permita por ejemplo tener luminaria tener saneamiento básico de agua y poder vivir acá. Esta es una historia que comienza en 2019 con los primeros pobladores luego todo esto cambia con los años y es principalmente durante el periodo del 2022 2023 cuando se produce un boom explosivo de los pobladores que llegan hasta acá en lo que ellos señalan la falta de solución habitacional todo esto es un entramado es una problemática que se mantiene abierta ellos están habitando un sector privado de aproximada a 260 hectáreas en donde ya en 6 meses se debiesen dejar este espacio tenemos por supuesto también la voz de los mismos pobladores quienes hablan acerca de esta situación en la que están viviendo ellos dicen sentirse pasados a llevar una medida injusta que dejaría prácticamente en la calle a familias enteras a niños niñas padres madres que llegaron acá desde hace bastante tiempo a poder levantar una vivienda que les permitiese tener un techo donde vivir tenemos por supuesto las impresiones los invitamos a escuchar muy atentamente somos 3.800 nosotros sabemos que somos más de 7.000 la solución habitacional que nosotros buscamos es la erradicación y la autoconstrucción la urbanización de nuestros espacios nosotros tenemos pensado volcar a toda nuestra gente a la calle incluso provocar un estadio habitacional para que nos seamos escuchados por el gobierno y Dios quiera que el gobierno ponga la mano en el corazón vea a todas estas familias que están sufriendo y compre 54 millones para este gobierno que tiene mucha plata no les cuesta mucho sacar 54 millones comprarlo y ellos hacer todos los filtros y darle viviendas a las personas que realmente lo necesitan claro ahí teníamos parte de las impresiones durante esta jornada pero la pregunta es que ocurrirá en estos terrenos considerando que es un espacio que pertenece a un privado y que probablemente con ello tenga en vista algún tipo de proyecto o algún tipo de idea son bastante hectáreas por lo demás en donde se ha dicho bastante tajante no por parte de la justicia que debe haber un inminente desalojo dentro de los próximos seis meses tenemos por supuesto también la voz de la parte privada inmobiliaria y constructora San Antonio quien nos habló respecto a esta situación señalando que aquí se ha producido un daño no solamente en el terreno sino que también por ejemplo a los árboles en donde habían especies nativas si también se ha provocado un daño en el paño del sector con luminarias que han sido levantadas de manera irregular y con ello también pudiese ser un inminente peligro para quienes viven aquí escuchemos el plazo que ha dispuesto este fallo es de seis meses para que los ocupantes hagan abandono voluntario del terreno caso en el cual si esto no ocurre ha dispuesto el mismo fallo que nuestra parte puede hacer uso y auxilio de la fuerza pública a fin de lograr la restitución del terreno claro una problemática que se mantiene abierta nosotros vamos a estar muy atentos a todo lo que pueda ocurrir sabemos que los dueños los vecinos que están morando este sector que están poblando este sector están muy atentos a todo lo que pueda ocurrir con la negativa muy evidente de no dejar estos terrenos Patricia Flores desde la región de Alparaíso de San Antonio muy buenas tardes ya vamos a cambiar de tema porque se viene el primer fin de semana largo del año y las autoridades ya se están preparando con un plan preventivo de fiscalizaciones y medidas como el famoso peaje a Luca ¿qué otras alternativas va a haber? se lo preguntamos en directo a Don Dani Linares Dani ¿cómo te va? bien lo más importante Andrés es que se armen de paciencia a todos los que van a utilizar las rutas carreteras durante este fin de semana entendiendo que la capacidad de vehículos es limitada la que se puede utilizar por hora en cada una de nuestras vías y entendiendo que habrá una mayor demanda son 412 mil vehículos que van a salir desde la región metropolitana eso sin duda va a significar mayor congestión vial pero para aquello también hay medidas de mitigación que buscan de alguna manera distribuir aquella demanda de mejor manera y para eso se han puesto incentivos como el rebaje del peaje durante la jornada de jueves y viernes lo vamos a ver de inmediato en la primera lámina que tiene que ver con los horarios respecto al peaje a mil pesos será esto los días jueves y viernes desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas para de alguna manera incentivar a quienes puedan viajar más temprano en la jornada de día jueves o viajar bien temprano en la jornada de día viernes y así ver de alguna manera disminuido el costo que significa trasladarse por las vías concesionadas de nuestro país esto va a operar para las vías principales de conexión de la región metropolitana hacia la región de Valparaíso hacia la región de O'Higgins o bien hacia el norte del país podrán tener las opciones del peaje rebajado a mil pesos ¿qué pasa para la vuelta? lo vamos a ver de inmediato en la siguiente lámina que tiene que ver con la gestión de tránsito para el día 31 donde se van a habilitar tres pistas en dirección a Santiago para favorecer el flujo hacia la capital durante la tarde del día domingo para así permitir que todas las personas que van a volver durante ese mismo día esa es la dificultad que tiene la vuelta y generalmente todos ocupan el mismo día para volver bueno lo van a poder hacer utilizando tres pistas en dirección a Santiago para gestionar de mejor manera aquella demanda para los viajes de ida claro están estas opciones de poder viajar jueves otros lo harán el día viernes se va a distribuir de mejor manera pero para la vuelta siempre es más complejo y ahí está la medida de las tres pistas en dirección a Santiago para favorecer el desplazamiento de los conductores pero nada de eso va a significar que se elimine la congestión así que hay que planificar de buena manera el viaje y entender que habrá quizás una velocidad mucho menos constante que la que ocurre fin de semana tras fin de semana cuando uno sale de la región metropolitana vamos a revisar declaraciones de la ministra de obras públicas con todo este plan medidas de contingencia que buscan de alguna manera aminorar la cantidad de dificultades que puedan tener los conductores durante este fin de semana el cuidado en la conducción además de la tratar de circular en los periodos de menor de menor tránsito son lo esencial así que un llamado a los conductores de nuevo reiterar se espera una salida de 412 mil vehículos y muy concentrado el día jueves en la tarde atentos también a la mensajería variable de las carreteras y también la información que se va a entregar a través de las concesionarias vía redes sociales para que algún ocupante del vehículo las pueda utilizar no el conductor porque si no inmediatamente pierde las condiciones de atención al tránsito y eso puede generar un accidente accidentes que buscan ser también prevenidos por parte de carabineros con la disposición de más de 1300 funcionarios de la institución en diferentes calles y carreteras de nuestro país y además se suma un contingente especial en los terminales ahí habrá un foco específico que tiene que ver con los equipajes para evitar que personas puedan trasladar a través de buses interurbanos elementos prohibidos por ejemplo armas de fuego droga o bien mercancía sin su debida correspondencia de las boletas o facturas que habiliten a las personas a trasladar ese tipo de elementos para eso se va a intensificar esta fiscalización no solamente aquí en Santiago sino que en 35 terminales a lo largo de todo el país un aumento de un 25% si consideramos la fiscalización habitual que se realiza en terminales en nuestro territorio para aquello hay un plan especial liderado por la subjeturía de prevención del delito vamos a revisar las declaraciones de las personas respecto también a las medidas que se están poniendo en torno a la seguridad de los terminales si se ve bien seguido aunque yo no ocupo mucho el terminal pero es muy grato ver a los carabineros que estén presentes se ponga énfasis en las maletas en lo que la gente transporta también le da más seguridad a usted si por supuesto siempre nosotros viajamos con mi marido y pucha nunca se ve casi carabinero acá entonces debería ser más seguido esto más fiscalización porque acá a veces roban también una acción que piden los pasajeros sea permanente durante el año que no solamente se vea durante los fines de semana de mayor flujo en los terminales para evitar que existan incivilidades o bien delitos al interior de los terminales y también sentirse seguro al momento de trasladarse en un bus interurbano saber que el resto de los pasajeros no traslada alguna mercancía ilícita dentro de su equipaje y para eso también está el trabajo de carabineros que va a estar a cargo de este operativo todo esto con colaboración de personal municipal y también de los guardias privados de los propios terminales escuchemos al secretario de prevención del delito con este plan que ya se está aplicando pero que se va a intensificar durante este fin de semana en el país estamos enfocados en los equipajes en asegurarnos que el equipaje que entra al bus tenga una concordancia con la persona que tiene el pasaje y asegurándonos que los terminales no se transformen en puntos de movimiento ni de mercadería ilegales como tampoco de droga u otros elementos que claramente no queremos en circulación medidas excepcionales para este fin de semana largo en terminales también en carreteras todo con el fin de evitar que este fin de semana largo se transforme también en escenario de accidentes vehiculares o bien de incivilidades que puedan ocurrir en terminales o también en los traslados de las personas que van a ocupar las carreteras en mayor número así que la paciencia de los conductores debe estar también a disposición de todo este proceso para que puedan también disfrutar del fin de semana largo y que el traslado no se transforme en un dolor de cabeza para quienes van a abandonar la región metropolitana como principal emisor de viajes de nuestro país pero esto va a ocurrir también en los grandes centros urbanos de diferentes zonas de nuestro territorio si subrayar lo que tú decías Dani más allá de todas las medidas armarse de paciencia muy buenas tardes 13.27 nos vamos a la primera pausa en 24 Tarde ya volvimos con 24 Tarde ahora volvemos con la información del momento comuna de San Ramón calle Dolores donde el tránsito se mantiene suspendido producto de la caída de un poste sobre una casa y también la vía pública Pamela Araya está en el lugar Pamela Araya si hola como están muy buenas tardes estamos acá en calle Dolores comuna de San Ramón donde hemos visto que se ha caído este poste del alumbrado público sobre una casa es un pasaje bastante angosto y lo que nos decían algunos vecinos que tiene que ver esto más bien con desgaste de material que no es el único poste que estaría en malas condiciones vecina disculpe usted me dice que no es el único poste que está en malas condiciones todo malo todo malo si ustedes se ponen a mirar de aquí para dejan todos los postes fatigados todos y ese da justo el dormitorio de mi hija imagínese se cae ese poste imagínese que desgracia ahora si usted ve cayó todo ese poste en mi casa hace un poquito que no dio a mi cocina o sea no cayó en su casa pero estuvo a punto de caer en su casa está en mi casa yo soy la dueña de acá de la esquina yo soy la dueña cuénteme que pasó usted estaba dentro de su casa estaba dentro de mi casa se sintió el golpe muy fuerte yo vi el fuerte cuando iba cayendo porque andaba tendiendo ropa atrás andaba tendiendo ropa y le digo yo ¿qué pasó? porque sentí el tirón y el poste empieza a caer y estaba el marido de ella sacando la basura yo pensé que le estaban haciendo un portonazo a mi marido porque teníamos justo la camioneta que afuera usted me decía usted estaba dentro afortunadamente no le pasó nada a nadie de su familia no, nada, nada gracias a Dios nada, nada, nada pero estoy mire como estoy nerviosa y además me dice que usted había avisado que los postes estaban en malas no, siempre saben porque siempre van a arreglar este este porque siempre se corta la luz este pero sabe que no toman en cuenta para nada en él se hace sordo 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 mira, hace poquito que me llamó la niña de en él preguntándome si teníamos luz nada más que eso eso entonces imagínese y nada le han dicho por la reparación de su casa nada, nada recién ahí mi esposo estaba hablando con un señor de en él recién no sabemos qué va a pasar ahora si nos van a arreglar no sabemos nada nada porque nosotros teníamos un cobertizo pequeñito allá afuera por el sol más que nada por el vehículo claro para protegerlo protegerlo usted también es vecina del año 70 me decía y los postes están de esa fecha me decía sí nosotros de esa fecha están los postes y son fatiga de materiales ya están deteriorados todo todo se tiene que acercarse acérquese bien y va a ver claro nosotros ahí por medida de seguridad Andrés no nos podemos acercar a donde está la casa de la vecina pero la verdad es que es bastante peligroso muy peligroso lo que pasó acá ella misma nos contaba esto que estaba al interior incluso pensó que había sido un portonazo pero la verdad que fue este poste que cayó ayer había un cumpleaños sí al lado sí ayer hubo un cumpleaños chiquitito al lado sí imagínense andaban corriendo y pudo haber pasado jugando a la pelota los niños imagínense se cae ahí o pasa un adulto mayor que pasan a comprar todo imagínense no si fue terrible yo misma me siento ahí afuera todos los días todos los días me siento ahí afuera todos los días y gracias a Dios no sucedió antes porque nosotros habíamos dado la afortunadamente sí afortunadamente sí muchas gracias vecina ¿cuál es su nombre? Patricia Patricia González sí la voy a molestar en un ratito más para ver cómo van los trabajos muchas gracias por contarme bueno este accidente que pasó que es muy terrible Andrés ahí esto escuchaba la dueña de la casa nosotros estábamos en vivo y se nos acercó inmediatamente para contarnos lo que había sucedido obviamente están muy afectados porque esto pasó de repente pasó hace unas horas atrás se llamaron a en él entonces para que puedan retirar este poste tienen que reponerlo pero también lo que nos decía otra vecina una vecina que es adulta mayor que ya vive de acá desde que se comenzaron a construir estas casas decía hasta desde los años 70 y son los mismos postes del alumbrado público que están acá esto pudo haber sido una tragedia afortunadamente no ocurrió afortunadamente las personas que estaban adentro pudieron salir pero obviamente acá se tiene que hacer un trabajo y habrá que saber qué hacen de parte de los responsables y van a tener que cambiar todos los postes del alumbrado público porque evidentemente Andrés es un peligro tú escuchabas a las vecinas a la dueña de la casa incluso sí afortunadamente no pasó a mayores esta caída de postes sobre una vivienda allá en la comuna de San Ramón reconectamos contigo eso es necesario Pamela Araya muy buenas tardes y lo que viene ahora sí es una tragedia una familia de tres integrantes fue asesinada apuñaladas esto en Río Bueno región de los Ríos el autor sería hermano de una de las víctimas quien fue detenido por este macabro crimen Yesenia Yamet con los detalles Yesenia ¿cómo te va? buenas tardes hola muy buenas tardes Andrés tú bien lo decías un crimen macabro el nombre de las víctimas sonan Raúl Uribe su esposa Alejandra Tapia que tenía cuatro meses de embarazo y su hija de tan solo 10 años Valentina todo esto es un hecho que ocurre en horas de la madrugada en la localidad de Cayurruca cuando hasta ese domicilio habría llegado quien es el único detenido por este macabro crimen su hermano Francisco Uribe el hermano de Raúl del padre de esta familia habría llegado portando un arma cortopunzante y es ahí por razones que aún se investigan que él comienza a agredir a los miembros de esta familia al interior de este domicilio habían cuatro personas el padre la madre su hija y también una cuarta persona un familiar que aún no ha sido mencionado no ha sido identificado no se ha sabido el parentesco que tenía con Raúl y su esposa sin embargo es esta persona la pieza clave en la investigación ya que cuando esta persona se percata lo que está pasando el crimen que se está cometiendo se encierra en una de las piezas y sale de la casa a través de una ventana es en ese minuto que llama a Carabineros da aviso de lo que está ocurriendo y que cuando Carabineros llega hasta este lugar hasta este domicilio es que se encuentran con la escena de este crimen y también con el hermano de Raúl Uribe con el hermano de la víctima del padre de esta familia al interior de este domicilio aún no es tan claro cuáles fueron las causas se conoce solamente de que el único imputado por este hecho como bien lo decíamos y como también tú lo mencionabas Andrés es el hermano de una de las víctimas quien pasó a control de detención y hace algunos minutos se fijó su formalización para el día jueves a eso de las 12 y media de la tarde yo los quiero invitar a que pasemos a escuchar declaraciones de la policía de investigaciones al respecto sobre este triple homicidio que eluta a Río Bueno en el sector rural de la comuna de Río Bueno en atención aquí habían aparecido tres víctimas perdón que habían sido lesionadas con heridas cortopunzantes y finalmente habían fallecido al interior de este inmueble a través de un llamado de emergencia realizado por una de las víctimas que logró sobrevivir quien efectuó el llamado telefónico a nivel 133 de Carabiner Bueno ya lo decíamos nosotros un llamado clave finalmente que permite la rápida detención de hasta ahora como lo hemos mencionado el único imputado por este triple homicidio Raúl su esposo Alejandra y su hija eran personas conocidas en la localidad de Cayurruca debido a que hace 12 años habían instalado una óptica en este sector y desde ahí creció rápidamente eran un empresario conocido en la zona es por eso que esta noticia ha causado mucha conmoción entre los habitantes de Río Bueno de Cayurruca de la región de los ríos y también entre los empresarios de la zona que lo conocían que compartían con él pudimos conversar con uno de ellos que nos contó más acerca sobre Raúl sobre su esposo Alejandra y también sobre la pequeña Valentina quienes pierden la vida en este macabro crimen pasemos a revisar sus declaraciones la verdad es que nos despertamos hoy día con una muy desagradable y trágica noticia es lamentable que estos hechos ocurran acá en nuestra zona un comerciante como usted dice nuevo acá en Río Bueno la verdad es que no los conocía yo pero más allá de eso es lamentable lo que le sucedió como familia bueno una noticia una noticia que ya lo decíamos luta a toda la comunidad a toda la localidad de Río Bueno en la región de los ríos nosotros vamos a quedar atentos a lo que va a pasar el día jueves con la formalización de Francisco Uribe Obando el hermano de Raúl de la víctima finalmente una de las víctimas de este crimen familiar finalmente y vamos a quedar atentos a esa formalización que se va a llevar a cabo Andrés como ya lo decíamos el día jueves a eso de las 12 y media para finalmente conocer las medidas cautelares con las que va a quedar esta persona si, terrible noticia Gisen y Ameth muchas gracias por la información continuamos en el sur del país nos movemos hasta la región del Maule en prisión preventiva quedó el hombre que confesó a carabineros haber asesinado a su conviviente de 56 años esto en la ciudad de Talca brutal crimen que aún conmociona a la comuna Ricardo Muñoz con los detalles Ricardo, buenas tardes buenas tardes Andrés te saludamos desde Talca donde durante esta jornada se llevó a cabo la audiencia de formalización en contra del hombre de 57 años que confesó haber matado a su pareja de 56 años de edad en el sector nororiente de la capital regional del Maule allí en la Villa Bicentenario se explicó durante esta jornada que el hecho no ocurrió como inicialmente se había contado se pensaba que había ocurrido un viernes en la mañana lo cierto es que finalmente se aclaró que ocurrió la noche del día jueves eso de las 10 y media 11 de la noche cuando luego de una discusión el hombre toma un elemento contundente que hoy día fue calificado como lo que sería un martillo al parecer termina dándole muerte a su pareja al interior de la vivienda que compartían acá en la Villa Bicentenario un hecho que luego quedó al descubierto eso de las 6.30 de la mañana cuando el mismo sujeto da aviso a la familia de lo que había ocurrido y quienes finalmente avisan a la policía para que lleguen a este lugar y se encuentran con este macabro crimen que quedó al descubierto ahí durante la jornada del día viernes conversamos junto a la familia muchos de ellos conmocionados todavía por lo que había ocurrido alertas ahí respecto a lo que podría ocurrir con lo que ocurrió lo que se dio finalmente acá en tribunales conversamos con la familia también con el fiscal que nos entregó detalles de los hechos ocurridos durante la semana pasada y que se esclarecieron durante esta mañana pasemos a escuchar esas impresiones todavía no la asimilamos todavía estamos todos en estado de shock y ya mi mamá está descansando sí y ahora lo que se nos viene es todo hacer justicia por ella porque él él tiene que pagar le quitó la vida a mi madre de una forma horrorosa nosotros ahora estamos pidiendo perpetua calificada eso es lo que vamos a pedir por por el femicidio íntimo que él hizo se fijó un plazo de investigación de cuatro meses el imputado evidentemente en virtud de los antecedentes y la gravedad del delito quedó en prisión preventiva durante este tiempo correcto esa es la pena social del delito parte de 15 años y un día presidio mayor en su grado máximo presidio perpetuo calificado por eso le indicaba que el femicidio por sí mismo ya se encuentran grabados desde 15 años y un día es lo que arriesga esta persona que el día de hoy fue formalizada acá en los tribunales de talca y que va a permanecer en prisión preventiva mientras dura la investigación es decir un periodo de cuatro meses a la espera de que se pueda esclarecer la cronología y las motivaciones que llevaron a que este hombre terminara con la vida de su pareja sumando la segunda víctima acá en la región del Maule en lo que va del año no están todas decían las feministas que llegaron hasta esta zona hasta los tribunales para prestar apoyo precisamente a la familia no están todas falta paola es lo que se busca esclarecer durante las próximas horas y durante estos cuatro meses de investigación que durará este procedimiento desde talca nos despedimos hasta ahora de la tarde Ricardo Muñoz desde la región del Maule muy buenas tardes y esta mañana cerca de mil trabajadores de huachipato se manifestaron contra el cierre de la empresa cirúrgica temen que más de 22 mil empleos podrían perderse la protesta se ubicó en Talcahuano frente al acceso principal de la empresa motivada tras el anuncio de suspensión indefinida de operaciones de la acelera los manifestantes exigen un 25% de salvaguardia para proteger y evitar el término de 22 mil puestos de trabajo esta cirúrgica recordemos opera hace más de 70 años y sus trabajadores apuntan a las bajas sobretasas arancelarias del acero chino como un factor que impide competir en igualdad de condiciones la delegada presidencial se reunió con los trabajadores veamos algunas declaraciones nosotros queremos reiterar que para solucionar el problema de una competencia desleal de parte de China es los porcentajes que estamos pidiendo no de ahora sino que desde siempre fuimos los primeros en levantar el problema cierto de la salvaguardia todas las propuestas hay que discutirlas claramente no todas las propuestas van a tener el mismo nivel de viabilidad y por eso mismo que tenemos que discutir las distintas propuestas y es lo que hemos acordado también en esta reunión que tiene que ver con el diálogo el diálogo no solo con los parlamentarios de la región sino que también el diálogo como algo nacional del parlamento completo para que estas medidas sean viables efectivamente vamos a necesitar un acuerdo de todo el parlamento 30 agricultores formaron parte de una de las miles de capacitaciones de alfabetización digital que se buscan replicar en todo el país hoy el ministerio de agricultura junto al presidente de Movistar Roberto Muñoz participaron del lanzamiento de Renacer Digital en el Agro 2024 una iniciativa público-privada que ya ha alfabetizado a más de 300 agricultores con capacitaciones en el manejo de celulares y aplicaciones el objetivo es beneficiar la comercialización de sus negocios mediante redes sociales y agilizar trámites la iniciativa estará disponible a lo largo de todo Chile y para inscribirse deben acercarse a las oficinas de INDAP más cercana o consultar al programa de desarrollo local PRODESAL de su comuna consta que la subtel y las empresas han ido mejorando en varios lugares pero aún hay brechas un estudio que hicimos como INDAP junto a la fundación PRODEMU es que las mujeres tienen mayor nivel de conocimiento respecto a los hombres en temas digitales en el mundo rural entonces también vemos que invertir en temas de digitalización podría ser también un instrumento para reducir las brechas de género en el sector rural invitamos a todas las personas que están en el ámbito rural a que se acerquen a INDAP en cada una de sus oficinas regionales para que precisamente puedan participar y sumarse e inscribirse para poder recibir estas capacitaciones ya tenemos 28 grados en la capital nos vamos a la segunda pausa y al regreso toda la información del mundo junto a Andrea Aguilar Internacional 13 horas con 57 minutos volvemos con información del mundo nutrida gente internacional junto a Andrea Aguilar Andrea como te va buenas tardes como estas Andrés muy buenas tardes partimos con una noticia que tenía muy pendiente a la Comunidad Internacional y tiene que ver con la franja de Gaza porque por primera vez el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba una resolución que exige el alto fuego inmediato en este enclave palestino esto pasa después de cuatro intentos fallidos se logra finalmente aprobar esta instancia únicamente porque Estados Unidos que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que recordemos son 15 países 10 que van rotando y 5 que son los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial permanente efectivamente y era Estados Unidos el que permanentemente había estado bloqueando vetando esa resolución y que hoy no es que la apruebe simplemente se mantiene al margen se abstiene y con eso hace que la resolución finalmente pase claro doblemente tú nos habías explicado la semana pasada Andrea claro que son 15 miembros 5 permanentes 10 que van rotando cualquiera de esos 5 que se oponga quiere decir que esa resolución no corre ¿qué pasa con esta resolución? ¿es vinculante? ¿es obligatorio para Israel? ¿se toma alguna medida para que Israel haga caso en esto? es vinculante en el sentido en el que Israel hace parte también de esta digamos de la comunidad internacional y tiene que acatar las cosas que dice el Consejo de Seguridad al menos de Naciones Unidas sin embargo Naciones Unidas es bien digamos bien consciente de que Israel permanentemente ha ido pasando por encima de la ley internacional ha incumplido ha incumplido directamente y el primer paso que toma Israel al darse cuenta justamente de esta posición del Consejo de Seguridad es de inmediato de cierta forma bloquear la visita que iba a tener la delegación estadounidense a Tel Aviv este fin de semana entonces la idea es que también eso es un gesto por parte de Israel que deja muy claro su molestia frente a lo que ha sido la aprobación de esta resolución de Naciones Unidas que también es muy insistente en el hecho de que esto no solamente es vinculante para permitir la entrada de ayuda humanitaria sino que también se hace imprescindible que de cierta forma se liberen esos 140 RNs que están en estos momentos en manos de jamás y seguimos hablando en materia internacional Andrés vamos a ver otro de los temas que nos tenía muy pendientes esta semana y particularmente este lunes porque hoy se definían dos casos claves en lo que respecta al expresidente Donald Trump en primer caso un juez acaba de definir que el exmandatario tiene que enfrentar el juicio por este pago ilegal a una actriz porno Stormy Daniels esto va a pasar a mediados de abril es decir no le va a dar más plazo ellos querían hacer que el juicio no coincidiera de cierta forma con las primarias ahora hay un espacio de aquí hasta julio que es cuando finalmente la convención republicana en este caso aquí lo que se investiga Trump es a ver este pago haberlo pasado como un gasto de campaña ahí está el tema que un gasto de campaña estamos hablando de la primera carrera presidencial del 2016 claramente silenciar a esta mujer para que no le haga daño a su campaña que lo terminó dejando en la presidencia absolutamente y lo que se decía porque al principio se hablaba de que esto era un caso prácticamente por una infidelidad o un escándalo sexual no el caso se abre específicamente porque él pasó como gasto de campaña ese silencio ese pago por el silencio de Stormy Daniels y otra de las cosas fundamentales es que el expresidente de Estados Unidos tenía hasta hoy para pagar esos 464 millones de dólares que se le había condenado por el tema de fraude fiscal por haber de cierta forma inflado el precio de sus bienes para obtener unas reacciones mucho más favorables del mercado el juez parece que se conmovió o hubo algún tipo de digamos de diligencia más ligada a los abogados pero lo cierto es que le redujo dramáticamente el monto que sigue siendo alto hay que decirlo 175 millones de dólares le dio además un plazo de 10 días para pagar si no presenta el dinero la fiscal general de Nueva York Leticia James puede comenzar a confiscar los activos que era lo que se esperaba que pasara el día de hoy lo que llama la atención aquí Andrea y lo hemos conversado infinidad de veces este caso este y el que pongas a Trump no le hace ni cosquilla electoralmente el candidato teflón como lo dicen los medios en Estados Unidos porque finalmente todos estos casos lo que hacen de cierta forma es relevar su figura y mantenerlo como candidato republicano seguimos avanzando en materia internacional vamos a lo que está sucediendo en el viejo continente particularmente en Francia porque este país elevó al máximo su nivel de alerta terrorista esto después de lo que sucedió en Rusia este ataque por parte del Estado Islámico la información fue confirmada por el primer ministro Gabriel Atal quien señaló que la medida se acordaba durante una reunión también del Consejo de Defensa y Seguridad en Francia hay que tener en cuenta que Francia es un país particularmente sensible a este tipo de ataques recordemos que en 2015 ellos tuvieron un ataque muy similar en la sala de conciertos de Bataclan muy similar el número de muertes también 130 personas fallecieron en el Bataclan muy parecido al número de personas que falleció en el ataque que sucedió en Moscú vamos a repasar parte de las declaraciones que entregaba el presidente de Francia Emmanuel Macron este grupo este grupo particular que parece estar involucrado en el ataque hizo varios intentos fallidos en nuestro suelo y dada su extensión y sus intenciones como medida de precaución hemos decidido aumentar la amenaza es una medida coherente teniendo en cuenta quien está detrás del ataque y el hecho de que este grupo ha intentado varias veces atacar a Francia bueno me diría Andrés que se toma además cuatro meses antes de que empiecen los Juegos Olímpicos Francia se está tratando de blindar para evitar a toda cosa que haya algún tipo de ataque terrorista y algo que decía Macron es muy importante no hay que perder de vista quién es el Estado Islámico y la capacidad de ataque que tiene que era algo que también decía el Pentágono hace pocos minutos después de lo que ha sucedido durante este año varios objetivos en Estados Unidos también se han visto amenazados por lo cual hay mucha alerta en Occidente después de lo que sucedió en Rusia y vamos a seguir hablando justamente de Rusia porque hoy aparecieron ante un tribunal de este país los cuatro hombres que atacaron esta sala de conciertos el viernes en Moscú dejando al menos 137 muertos detenidos que fueron acusados de cometer un acto de terrorismo que van a permanecer al menos hasta el 22 de mayo en prisión preventiva imágenes además donde se muestra estos cuatro acusados claramente con signos de tortura de golpiza es lo que han destacado varios medios internacionales hoy uno de ellos incluso fue llevado en silla de ruedas y permaneció prácticamente ausente durante toda la lectura de cargos el estado islámico se adjudicó el atentado publicó además pruebas en video los funcionarios rusos afirmaron además que sin las pruebas la participación de Ucrania lo que ya ha sido negado desde Kiev ellos han dicho que no tenían nada que ver además tampoco es el modus operandi ni de su ejército ni de sus tropas yo no recuerdo algún atentado de estado islámico en territorio ruso por lo menos recién mencionadas por ejemplo lo que ha sucedido en Europa en otros lugares un movimiento que nunca hay que darlo por muerto recordemos lo que sucedió en Siria y prácticamente se le daba por desaparecido aquí lo vemos pero en Rusia no habíamos visto ataque no realmente nunca de esta magnitud además es el peor ataque terrorista en suelo ruso en los últimos 20 años y además no hay que olvidar que el estado islámico si tenía una cuenta pendiente con Rusia y es el apoyo que le ha dado justamente el gobierno de Vladimir Putin a Bashar al-Assad para seguir en el poder ensignado seguimos avanzando en materia internacional nos vamos a venir un poco más cerca vamos para Brasil porque crees tragedia en este país hay al menos 25 personas que han muerto por las fuertes lluvias e inundaciones las autoridades elevaron la cifra de fallecidos después de que se confirmarán al menos 17 muertos en Espíritu Santo y 8 en Río de Janeiro hay al menos 5.700 personas que fueron desplazadas por estas lluvias que estamos viendo en pantalla por deslizamientos de tierra que se han registrado durante este fin de semana y en algunas casas también el agua llegó incluso hasta el segundo piso obligó a los vecinos a evacuar a subir a los techos para poder escapar de estas inundaciones y las precipitaciones fueron provocadas por un frente frío que llegó desde el sur del país y terminó justamente enfrentándose a esta ola de calor que afectó la región la semana pasada seguimos avanzando también en materia internacional y vamos a ver un ataque Andrés nos llega desde Polonia pero este ataque es digno de terminar no solo que internacional porque miren ustedes esa ternura eso sucede en Polonia un niño fue literalmente atacado por esta tierna camada el video fue compartido por su mamá en redes sociales es la dueña de los cachorros de Raza Terranua el niño está muerto de la risa está feliz aparte los perritos también están felices y este pequeño justamente llegó fue prácticamente derribado por este ataque de amor de los perritos y la mujer aseguró que se trata del hijo de un amigo que además ama a los perros por lo que estaba de visita en el lugar para poder jugar con esos animalitos pero los cachorritos fueron más rápido lograron botar a esta ola al piso pero obviamente se ve que no no hay ningún tipo de peligro ahí él está disfrutando de la interacción con estos animales ante tanta mala noticia bendita este animal este tipo de ataques son los que necesitamos reportar más a menos de todas maneras ya Andrea muchas gracias que estén bien Andrés chao volvemos con información económica 24 tardes hay harta información económica nuevamente se reabre el debate sobre la posibilidad de tener un post natal masculino la idea es avanzar en corresponsabilidad y en ir disminuyendo las brechas de género Felipe Gallegos nos cuenta todos los detalles Felipe buenas tardes ¿cómo están? muy buenas tardes claro es una cruzada que ha estado encabezando la ex ministra de la mujer Isabel Plá que dice relación con implementar un post natal masculino un post natal parental a todo evento esto con la idea de fomentar la corresponsabilidad y también ir eliminando innumerables brechas de género que se manifiestan en el mercado laboral incluso a la hora de buscar trabajo brechas laborales que se extienden en que los hombres reciban sueldos mayores que las mujeres e incluso a la hora de postular a un empleo soliciten un sueldo mayor los hombres que las mujeres ¿qué es lo que dice hoy día la normativa? hoy día existe un post natal de 12 semanas para las mujeres y 12 semanas para los hombres pero que ocurre en la realidad que finalmente íntegro las mujeres terminan solicitando todo ese post natal y claro lo que se busca es crear justamente un post natal masculino que sea a todo evento se habla de tres semanas inicialmente puede ser un mes pero claro es la idea que al menos la ex ministra de la mujer pretende instalar en la discusión pública nosotros hemos estado conversando con trabajadoras también con expertas que nos dicen en torno a los beneficios de este post natal masculino pasemos a revisar justamente esas declaraciones a veces uno después de eso necesita la ayuda de alguien estando la pareja al lado tuyo pienso que estaría súper bueno a mí me gusta encantaría sería perfecto porque así igual es una ayuda para nosotras como mamá y también tanto como para ellos que tengan la posibilidad de también tener un cuidado más como más a la par con la mamá me gustaría bastante el tema del post natal masculino lleva varios años hay proyectos dando vuelta en el congreso es muy bueno que la discusión en el fondo vuelva a tener espacio desde Chile Mujeres nuestra propuesta es que este post natal masculino sea un derecho para el padre sea irrenunciable y sea de cuatro semanas que pueda ser fraccionado o distribuido dentro del post natal de la mujer o incluso después de que haya terminado el post natal de la mujer porque esta flexibilidad también te permite entender que distintas realidades de familia y que por lo tanto las necesidades de la participación del padre pueden ser distintas una idea que está sobre la mesa que busca avanzar entonces en corresponsabilidad y en ir disminuyendo las desigualdades entre hombres y mujeres que existen en el mercado laboral de hecho según los estudios que citaba la misma Isabel Plá quien está propiciando esta idea las mujeres que son madres obtienen un sueldo hasta un 5% menor por hijo versus aquellas mujeres que no tienen hijos hay que decir también que esto tiene un costo fiscal asociado y es un tema que también lo está monitoreando la creadora y también el gobierno porque claro se propone esta idea de tener un postnatal masculino pero claro eso también tiene un costo fiscal bien importante al menos la idea está puesta sobre la mesa y ya está generando justamente un amplio debate en el mercado laboral Felipe Gallegos muchas gracias por la información importante ir avanzando en el tema de corresponsabilidad hasta el tema de la sala cuna hasta el tema del sistema de cuidado este tema del postnatal masculino que hace mucho rato se viene conversando hay medidas hoy día que permiten trasladar por ejemplo parte de las semanas que tienen las mujeres hacia los hombres lamentablemente menos del 1% de los hombres en nuestro país se toma el postnatal masculino vamos a seguir conversando con otros temas en materia económica y esto es un fiel reflejo de lo que está sucediendo en nuestra economía una economía que está ralentizada que está desacelerada pasemos a revisar el tema de aumento de sueldos ¿cuántos trabajadores le han aumentado el sueldo durante los últimos dos años se preguntaron la consultora de ECO y los números no sorprenden mucho uno de cada cinco es decir el 20% de los trabajadores tuvo un aumento salarial durante los últimos dos años esto es más allá del IPC sin contar el IPC el IPC no es un reajuste sino que es mantener el ingreso real de ese mismo trabajador el tema es que solamente uno de cada cinco trabajadores el 20% tuvo un aumento salarial real durante los últimos dos años el tema es que claro uno de cada cinco y el que tuvo la suerte de que le creciera el sueldo lamentablemente no fue mucho lo pasamos a revisar en la siguiente estación de cuánto fue ese aumento en el 60% de los casos el aumento fue de 5% o menos vamos con la siguiente estación seguimos viendo los números de acuerdo a este estudio pese a ello pese a que no suban los sueldos en esta misma medición hecha a 1500 trabajadores por ADECO el 72% recomendaría su empresa a otro trabajador y lo último cuáles son las razones de este bajo incremento en la cantidad de trabajadores que ha recibido un aumento salarial durante los últimos dos años obviamente el momento económico y lo que más marca también es el panorama incierto la incertidumbre económica en nuestro país para los próximos años sobre todo un escenario también global que no es muy fácil es parte de la discusión económica uno de cada cinco trabajadores ha aumentado o ha recibido un aumento en su sueldo durante los últimos dos años vamos a la pausa en 24 Tardes y al regreso todo el deporte ya volvimos con 24 Tardes vamos cerrando 24 Tardes me acompaña ahora que hoy día es la institución ¿puedo? sí siempre puedo somos tres vamos lo mismo vamos cerrando 24 Tardes se puede seguir informando a través de la pantalla de Galafete y Cuatro Horas o seguir la sintonía de TVL que tenga una excelente tarde ¿nos quedamos acá? no, no, no no, no 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 no